¡Dámelo, por favor! ¡Dámelo! ¿Qué te lo regaló tu mamá? ¿La que es una basurera? Sí, pero por favor, ¡dámelo! ¡No! ¡Suelta! ¡Dámelo! ¡No! ¡Diana! ¡Eres el colmo! ¡Dame tu celular! ¿Pero para qué? ¡Que me des tu celular! ¿Para qué lo necesitas? ¡Briana, es la última vez que te lo voy a repetir! ¡Dame tu celular! ¿Qué? ¿Qué te pasa, mamá? Este celular es mío, yo lo compré Y tengo derecho de tirarlo si me da la gana De ahora en adelante tú misma vas a trabajar Para comprarte tu propio celular Ahora pídele unas disculpas a tu amiga Yo no le voy a pedir disculpas Ella no es mi amiga ¿Briana? Pídele una disculpa a tu amiga No Pensé que eras una buena niña Pero no sabes lo decepcionada que estoy Te compré el último iPhone Pero veo que no te lo mereces Este iPhone va a ser para tu amiga Toma, mi amor No, señorita, ese celular es muy caro Y yo no puedo pagarse Yo no quiero que me lo pagues Te lo estoy regalando Por favor, acéptalo ¿Serio, señorita? Muchas gracias ¿Qué? ¡No! Ahora le vas a pedir una disculpa a tu amiga No ¡Briana, por favor! Pídele una disculpa a tu amiga ¿Sabes algo? ¡Eres la peor mamá del mundo! ¡Briana! Mi amor, cuida mucho ese celular, ¿ok? Disculpa ¡Briana, por favor! ¡Ven acá! Ay, esa niña me las va a pagar en la escuela ¿Qué es esto? Hija, no vas a entrar a la casa Pídele una disculpa a tu compañera Y lo grabas en video Si no, no entras Ay, lo que faltaba La inútil de mi mamá a favor de esa niña ¡Uy! ¡Esta casa, qué fea! ¡Buenas! ¿Buenas? ¿Hay alguien aquí? Buenas tardes, niña ¿Qué se te ofrece? ¿Esta Emilia? No, todavía no he llegado Ah, es que se le olvidó su cuaderno y vino a devolvérselo Ah, mira, no hay problema Puedes pasar y la esperas Bueno, gracias Con permiso Hermanita, hermanita, miren lo que me regaló ¿Y tú qué haces aquí? Tranquila, vinan son de paz Quiero que hagamos un trato ¿Para qué o qué? Mira, yo solo quiero que me grabes Pidiéndote disculpas para que mi mamá me compre un nuevo celular Tú solo lo haces para que tu mamá te compre un celular Y no lo haces de corazón Ah, ya no seas chillona Si me ayudas, no te volverá a molestar en la escuela Bueno, pero será bajo mis reglas Está bien Te perdona si me ayudas a hacer todas las tareas del hogar y jamás me vuelves a molestar en la escuela ¿Tú estás mal de la cabeza? Yo nunca haría esas cosas de pobres Entonces no te ayudo No, 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 espera Lo haré Bueno Vamos a dejar las mochilas ¿Tienes la respuesta de la cinco? Eh, sí Creo que es amistad Listo Ya está, señor Pero qué buen trabajo, niñas Lo dejaron reluciente Miren Tenga, este dinero es suyo ¿Sería, señor? Muchas gracias Sí, lo comparten, verán, se lo merecen Sí, gracias, señor Mira, ya tenemos dinero, ¿vamos? Sí Gracias Hasta luego Bueno, ¿y qué es lo que haces con el dinero que ganas? Compro medicinas para mi hermana, ya que ella está muy enferma Y hace un par de meses mi mamá pasó una mejor vida Ay, no, lo siento mucho No, no te preocupes, no es tu culpa, así nos tocó vivir Bueno, ya mejor me voy, se me hizo muy tarde Espera, no suelto a grabar el video ¡Cierto, el video! ¡Vamos! ¡Briana! Por Dios, hija, ¿dónde estabas? Mamá, estaba... Pero nada Te estoy buscando todo el día ¿Qué, no ves que es peligroso salir corriendo así nomás? Perdón, mamá, lo sé ¿Pero sí viste el video que te envié? Sí lo vi ¿Ya ves? Nada te costaba ser una niña buena Perdón, mamá, no me había dado cuenta Mi amor, yo sé que eres una buena niña, tienes un lindo corazón Pero está dentro de ti reparar el error que cometiste Piensa Ya sé, tengo una idea, mamá Voy a regalarle todos los juguetes que ya no uso Pero vamos, mis amigos de la escuela me van a ayudar Ay, mi amor, ¿pero ahora? No, 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 mejor mañana No, mamá Hoy Vamos, rápido Hijita, pero es que... Mamá, muévete Ay, pero... Briana, Briana, por Dios Mi amor, ¿por qué me traes a este lugar? Ya lo verás, mamá Buenas Buenas ¿Y tú qué haces aquí? Ven a traerte esto y a disculparme por cómo te traté No, yo no puedo aceptar ese dinero Aparte, ya te perdoné Por favor, acéptalo, esto es para ti, tu hermana ¿Es en serio? Sí, es en serio Muchas gracias ¿Y esto, mi amor? Estos son los juguetes que ya no utilizo Dáselos a ella Bueno Gracias Aquí tenemos una maleta llena de juguetes La verdad que esto es demasiado dinero Pero en verdad sí lo necesitaba Nosotros sabemos que lo necesitan Además, Briana consiguió el dinero ella sola Hice una recolecta con todos los padres de familia en la escuela No cabe duda que tiene una hija excepcional Sí, lo sé Estoy muy orgullosa de ella Además, tú también tienes una excelente hermanita Muchas gracias por enseñarle a mi Bri una gran lección Amigas 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 Gracias.